¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías hacer mejor cualquier actividad a la que te dediques? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Muchas veces me he encontrado ante situaciones o momentos, trabajos o actividades donde siento que se me cierran las puertas y que no puedo hacer las cosas y que nada me sale como yo quisiera. Y generalmente me preguntaba por qué las cosas me pasan a mí, por qué salen de esta manera, qué es lo que debe cambiar, qué es lo que debe ser mejor, quiénes son las personas que deben estar a mi alrededor, cuáles son las condiciones perfectas para que todo salga como yo quiero. Pero hay que entender un poquito que también mucho depende de nuestra parte y entendí que de mi parte yo lo que tenía que hacer era gozarme las situaciones, vivir las experiencias y aprender y ponerme en modo aprendiz de cualquier situación que me presentara la vida. Pero una gran cosa sí he aprendido desde niño y que de pronto hacía como en automático porque no tenía conciencia, pero hoy día es de las bases fundamentales para hacer la mayoría y casi todas las cosas que yo hago. Y todo eso se lo debo al sentimiento de la pasión que uno siempre se pone dentro, la pasión con la que uno hace las cosas y sobre todo el disfrute que uno conscientemente decide tener para enfrentar cualquier actividad que uno tenga. Y entonces ahí no importa si el trabajo es el adecuado, no importa si he estado en el trabajo que quiero, no importa si he estado en las situaciones como las deseo, no importa si están las personas que no son perfectamente las que yo quisiera tener a mi lado, yo soy quien decide qué disfrutar, qué no disfrutar y sobre todo hacer las cosas con pasión. Y a lo largo de mi vida y en diferentes trabajos he descubierto muchas personas, amigos, personas desconocidas que se dedican muy bien a hacer su trabajo apasionadamente. Y son esas personas que tú ves teniendo grandes resultados o no teniendo grandes resultados, pero haciendo las cosas con el corazón primero, haciendo las cosas con gran pasión y tan convencidos de lo que están haciendo que a ti no te queda otra cosa ni ninguna otra forma más que creerle. Y es que cuando tú estás haciendo las cosas con ganas, haciendo lo que te gusta y quizás no necesariamente estés haciendo lo que te gusta, pero decides disfrutarlo y entregarte 100%, a dar tu mejor versión, a dar tu esfuerzo, a ser profesional y hacer las cosas con un gusto, créeme que se va a notar lo apasionado que eres por lo que sea que te dediques. Pero gran parte de que las cosas te salgan excelentes también depende de que tú sientas la excelencia por dentro. Depende cuán apasionado tú vas a ser y créeme, porque así lo he disfrutado con este proyecto y con muchas cosas en la vida, que entre más disfrute tú tengas en cualquier cosa que hagas, entre más pasión le metas por hacer las cosas, entre más convencido de lo que tú estás haciendo, llevando tu corazón enfrente, vas a poder mostrar las ganas que tienes de hacer las cosas y eso irremediablemente va a atraer personas, situaciones y cosas ideales para tu proyecto. Así que si hoy puedo decirte algo es que en carne propia te digo, déjate llevar por la pasión que sientes por lo que haces y si en estos momentos no tienes pasión por lo que haces, si en estos momentos no te gusta lo que haces, créeme que puedes decidir irte o quedarte y si decides irte entonces procura hacer lo que amas y si decides quedarte procura amar lo que estás haciendo en estos momentos, porque va a ser una parte de ti, va a ser parte del proceso y va a ser parte fundamental del camino que vas a tener para crecer y para ser cada vez mejor. Pero lo que sí puedes hacer siempre, siempre es dedicarte con ganas y hacerlo con gusto y créeme que cuando llevas el corazón primero, cuando haces las cosas con un gusto increíble y lo haces por convicción, lo haces porque quieres y lo haces siempre entregando lo mejor de ti, ninguna persona a tu alrededor va a tener más remedio que contagiarse con tu alegría, contagiarse con tu sonrisa, contagiarse con la felicidad que tú tienes y eso va a hacer que todo fluya de una mejor manera y si estás en un proyecto va a hacer que cada vez parezca mucho mejor y que cada vez sea mucho mejor. Así que te invito a que cualquier cosa que estés haciendo hoy le metas un poco más de corazón de lo que hoy estás poniendo, le metas un poco más de ganas y sobre todo demuestres que estás disfrutando desde dentro hacia afuera todo lo que significa vivir en esta vida. Si te gustó este video agradecería muchísimo que puedas darle me gusta, que puedas compartirlo con tus amigos y que puedas compartirlo con otras personas para que así cada vez se agreguen a esta página, se agreguen a este canal de YouTube y podamos ser muchos más en esta comunidad de Lunes Naranja. No olvides seguirme en otras redes sociales como Facebook y Twitter donde siempre vamos a estar compartiendo mensajes de energía positiva y donde siempre vamos a poder estar interactuando tú y yo para tener cosas y material de crecimiento personal. Y así como todos los lunes te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón, de pasión a pasión, hoy entregando una mejor versión de mí para hacer esto crecer, para hacer esto con más amor y sobre todo te digo que disfruto y me encanta estar contigo y nos vemos en otra ocasión en un nuevo Lunes Naranja.